Con el número 13, Fernando Magdalena, con las cuatro, con la casa. ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Gracias! 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 Entonces él se disfrazaba de bombero y jugaba dentro de la cancha, al lado del banco con bien. Claro, tema que a mí no me podía disfrazar de bombero, yo tenía 12 años. ¡Gracias! 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 La platea, muy calicia. Estaba el acrílico, viste, donde sale el jugador. ¡Gracias! 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 Mucho avance, no se va a atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!